Hoy os traigo un viaje a un destino caribeño como muy pocas veces se suele ver. El primer lugar en el que Cristóbal Colón tuvo contacto con los aborígenes americanos tras cruzar el Atlántico. Un museo al aire libre de clásicos americanos y ciudades coloniales. Vamos a hacer una ruta en coche de 15 días en el que partiremos desde La Habana para ir conociendo su historia y rincones más auténticos. Y por supuesto intentaremos entender a través de nuestros propios ojos cómo es la vida en esta isla tan especial, que vive como si se hubiera detenido el tiempo y que por momentos parece anclada en el pasado. ¡Bienvenidos a Cuba! Y para este viaje nos van a acompañar dos amigos, Enrique Moro y Chavetas, que él además ya estuvo en la isla hace 14 años y así nos va a poder dar un poco la visión de cómo ha cambiado la isla en todo ese tiempo. Durante aproximadamente 400 años, Cuba fue la piedra angular del comercio del Imperio Español en el Nuevo Mundo. El puerto de La Habana servía como eje de intercambio de bienes entre las colonias españolas de América y Europa. Un intercambio en el que salían todas las riquezas que los colonos conseguían en el Nuevo Mundo, como el oro, la plata, la madera, el tabaco y al que también llegaban todas las riquezas de España. Los españoles iban reuniendo todas estas riquezas y centralizaban su explotación a través del puerto de La Habana. Si tienes un poder económico enorme y tienes unas grandes riquezas sobre todo en oro, es importante protegerlas bien. Y por eso en La Habana se crearon fortificaciones como esta, El Morro. Es un lugar desde el que puedes proteger perfectamente la entrada a la ciudad. Además, al estar en lo alto tienes unas vistas privilegiadas. Se ve todo el malecón y al fondo del todo se ve el Hotel Nacional, que es un lugar emblemático en La Habana porque era posesión de la mafia. A día de hoy ya no es de la mafia, evidentemente, pero sí que se puede ver un gran espectáculo, que es de Parisien. Pero si hay un espectáculo realmente auténtico que repasa la historia de la música tradicional cubana, ese es... ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Hola! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Jajajaja! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Estando en Cuba hay una cosa que evidentemente no podíamos dejar de hacer y es conocer cómo se hacen los puros, los famosos habanos. Así que hemos quedado con uno de los grandes genios de ese arte de liar los puros habanos. Todo eso es un puro y todo es otro. Este tiene 31 o 100, este tiene 90. ¿Cuánto tardasteis en hacer uno de estos? Regularmente 7 días. ¿7 días? El más largo entiendo, ¿no? El más largo del mundo. ¿Y de dónde es el mejor tabaco de Cuba? Siempre ha sido el mejor lugar de tabaco de Cuba en el occidente, que es el de arriba. ¿Y cuál es la mejor marca? El Coiba. ¿El Coiba es la mejor? Hay como 300 tipos de buros. Hay para todos los buros. ¿Y en qué varían? O sea, ¿de qué depende la...? La fortaleza, la calidad, el burro que son fuertes, otros que son medio fuertes, fuertes medios. ¿Y cuánto se tarda en fumarse algo así? Uno, ¿cómo es el sub 35 menú con 30? Ya, no se traiga. No lo puedes aspirar, lo aspiras y te mareas. Vale, pues una vez nos hemos ubicado aquí arriba, ya hemos visto toda la Habana desde lo alto, lo que vamos a hacer es irnos a patear la Habana Vieja, que es el casco histórico de la ciudad. La Habana Vieja es el casco antiguo de la ciudad y donde mejor se puede percibir la esencia y el palpitar diario de la vida cotidiana de La Habana. La Habana es una ciudad claramente anclada en el tiempo, donde destaca su pasado colonial. La Habana es como una joya que necesita ser pulida, una mezcla de edificios coloniales que vivieron mejores tiempos con otros ya reformados y repletos de color. Estos últimos son una ventana a un posible futuro, en el que La Habana puede convertirse en una de las ciudades más bonitas del mundo. La Habana es una ciudad repleta de música en todas sus calles y donde la vida se realiza en sus numerosas plazas, como el Parque Central, dominado por el Capitolio y el Gran Teatro de La Habana, la Plaza Vieja, la Plaza de la Catedral, y la Plaza de Armas, el lugar en el que mejor se palpa esa historia de años del Imperio Español con la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, que fue el primero que lideró la revuelta contra las colonias españolas, o en el Castillo de la Real Fuerza de La Habana, que como curiosidad tardó 11 años en levantarse y sólo 11 meses en quedarse obsoleto. Y si estamos en Cuba y en La Habana, lo que hay que hacer es ir a un sitio de música en directo, y uno de los sitios más importantes de la ciudad es la bodeguita del medio. Los coches clásicos en Cuba se han convertido en uno de los grandes atractivos del país, de hecho es casi como una seña de identidad. Estos que están aquí en La Habana, en la parte más histórica, sí que son bastante turísticos, pero no os penséis que sólo están estos. En el resto de la isla son coches que se usan habitualmente. Vamos a dar una vuelta, nos vamos a montar en uno y vamos a recorrer la ciudad. El fenómeno de los coches clásicos norteamericanos en Cuba no surge por casualidad. Hasta los años 60, los negocios y el comercio entre Estados Unidos y Cuba eran muy fluidos, y uno de esos negocios era la exportación de coches a Cuba, ya fuera para los propios norteamericanos que vivían en la isla, dueños de casinos y hoteles, o bien coches antiguos que se vendían a un buen precio a los cubanos. Esto hizo que un gran número de coches fueran llegando durante años a Cuba. Pero con los bloqueos, el país dejó poco a poco de adquirir nuevos coches y los cubanos se vieron en la necesidad de ir reparándolos. Esto, unido a que algunos dueños de estos coches se acercaban a la puerta de los hoteles para intentar que los turistas norteamericanos les pagaran por dar un paseo, hizo que poco a poco se empezara a ligar el coche clásico con el turismo. Pero la realidad es que no es sólo una atracción turística, sino que es y ha sido una necesidad que ha dado como resultado que toda la isla esté repleta de estos coches clásicos americanos. Apuntad los dos miradores porque son los dos mejores miradores que tiene La Habana dentro de la ciudad. Los dos son las terrazas de los hoteles Iberostar. Uno, el Iberostar Central, que tienes unas vistas privilegiadas del Capitolio, y el segundo es este, el Iberostar Paca, que como veis tiene unas vistas espectaculares de la fortaleza de La Habana desde un sitio privilegiado como es esta piscina. Y ahora cogemos las maletas porque nos vamos en coche, porque Cuba no es sólo La Habana. Queremos descubrir esa Cuba colonial, esa Cuba que se encontró Cristóbal Colón con playas de agua cristalina, esa Cuba auténtica que la gente no suele ver. Así que nos montamos en el coche y empezamos la aventura. Por cierto, para alquilar el coche no es nada fácil en Cuba. Y nos hemos ayudado de Yo y Cuba, que es una de las oficias más potentes que hay. Así que vamos a ver si tienen ya el coche. ¡Calla! ¡Maravilloso! Muchas gracias a Yo y Cuba, que son los que se han encargado de toda la organización, de los visados y sobre todo el alquiler de coche, que aquí en Cuba no siempre es fácil. Y... Lo hemos hecho. Lo has conseguido, ¿no? Perfecto. Bueno, hemos salido ya de La Habana y hoy vamos a ir hacia Cienfogos a hacerlo por Bahía de Cochino. Para conocer sitios como este, precisamente es por lo que nos hemos aventurado a coger el coche y hacer una ruta. No se exageran, no hay filtros, es así. ¡Qué guapo! Otro de los sitios sería la calle 37, o más conocida popularmente como el Paseo del Prado. Es uno de los parques naturales más especiales que viene Cuba. Vale, pues hemos dejado el coche en el parking, porque ya hay una especie de parking y luego hay una caseta donde te cobran la entrada. Un puentecito, ¿no? Oye, pues está ancho. Está espacioso. ¡No, pues está ancho! No hay una caseta. ¡Vamos a los pies!